Chacan. Toma, toma. Yo creo que Serrat y Sabina son la misma persona, ¿eh? Pues mira, yo creo que antes de cumplir los 60 me quiero liar con un negro, como el de Hito Cable. Pero con los dientes muy blancos. Blancos. Tú no dices nada. ¿Yo? Tus deseos, sí. Bárbara. Decirles a mis hijos que siento mucho haber sido una mala madre. Uh, la María esta ha fermentado un poquito.